hola hola buenos días con ganas de tomar un poquito de atol de lote y como estoy solo no queda más que prepararlo nunca lo he hecho pero quien dijo miedo y los hombres somos los mejores cochineros verdad los mejores cochineros bueno aquí vamos con todas las ganas sin miedo al éxito con todas las ganas de triunfar tengo ganas de tomar así es de que mi esposa está trabajando entonces ella no puede venir a hacerlo, viene tarde, viene cansada entonces vamos a prepararlo lo voy a preparar si dios me lo permite con la ayuda de dios porque yo nunca lo he hecho rico porque me he fijado como lo hace pero ya veremos a ver qué qué tal nos sale tal vez me salen un par de platitos son como unos 10 elotes que tenemos aquí pero como para la atol de lote nos necesita mucho vamos a venir a las miren este atol de lote va a quedar sabroso miren maicito pintadito rojo no le echamos pintura ustedes vieron que lo pene este atol va a quedar más que bien sabroso, sabroso con la ayuda de dios porque yo solo no puedo y esto lo hago cuando estoy solo en casa y esto hago cuando estoy solo en casa y esto hago cuando estoy solo en casa ahorita no está la señora también si no cambi pues como no está la señora en la silla y con ganas de comer algo hay que prepararlo los palos rico está este lote para el atol porque dice mi mamá que cuando está duro está de mejor el atol pues el atol miren este cuando los maíste duro dice sale un atolito rico esperemos me gusta hacer algunas cosas en la cocina como ella trabaja me toca que de cocinarme a mi luego gracias a dios de que puedo cocinarme mis frijolitos me encanta hacer arroz con frijoles pues unos frijolitos y un arrocito y miren que rico a mi me encanta hacerlo porque me encanta comer arroz con frijoles pero ahora vamos a ver que tal que tal nos queda ahí tiene que quedar bueno dicen por ahí que echando a perder se aprende verdad o no es cierto echando a perder se aprende así es de que vamos a aprender a hacer un atol de elote es que si no ya van a estar muy duros los elotes luego ya se pasan para cuando ya pueda hacerlo la vamos a sorprender en la tarde con una taza o una plaza de atol de elote esa es la idea ya no sabe quien lo sabe lo que estoy haciendo porque esta en su trabajo verdad este es un poco delicado usted no tiene que quitarle la vista al cuchillo porque peligros de trabajo en los trazos de cuero uno aqui me gusta y 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 vamos a echar aquel molineto para que no se desperdicie nada ahora si a moverlo por el que ahí va a caer la leche del elote esto es lo que hace mi esposa entonces vamos a hacerlo también vamos a deshacerlo para poder colarlo si no imagínate como va a quedar no va a poder tomar y comer ya esta huella me hizo la boca ya es un poblador que tengo aquí para que todo me quede aquí el bagazo un poquito de agua para que pueda funcionar mejor la inexperiencia la inexperiencia mi señora ya lo hubiera hecho a ver cuantas veces ya no hombre pero yo soy bueno para cocinar también es gran cocinero que soy yo la verdad bonito se divierte uno yo como les decía cuando estoy solo me la paso en el día pues porque mi señora se va a trabajar yo trabajo aquí en la casa aquí vendemos plantitas cortocabello tenemos medicina natural de venta tenemos medicina para la tos muchas enfermedades medicina natural lo que vendemos también lo que vendemos también lo siguiente que me la paso en casa la mayoría de tiempo entonces no queda más que cocinar ¿verdad? ¡is bueno! ahí está ven me me quedo un poco de asiento un poquito más de agua yo oigo que dicen que cuando los rigoles son pocos y hay visita hay que echarle más agua ahora si bueno pues vamos a ponerlo al fuego a cocinarlo ya con la lumbre aquí ya bien listo aquí están los ingredientes que no tienen que faltar una cora de canela le vamos a echar para que sepa rico la cora de canela ahora le echamos sal un poquito de sal para que agarre gusto para que agarre sabor si no no agarre sabor bueno ahora que ya le echamos la canela la sal ahora le vamos a echar el dulce creo que con esa para que no quede tan dulce y ahora si vamos a probar yo creo que hay casi va a ser otro poquito y ahora si a lo que se truje bueno pues ahora esto meneando el ator de elote todo el día y toda la noche este es ator de elote lo estamos meneando ajá y así se menea el ator de elote este hay que menearlo menearlo hasta que cueza porque si no se pega dijo mi señora y ya pegado porque lo queremos lo queremos despegado para tomarlo verdad está hirviendo ve está hirviendo ya ese es el rico ator que estamos haciendo qué les parece cuánto van a querer pues quien dijo yo oye la malquerida dice que ella quiere ya ahí está tirviendo ya bueno pues ahí está hirviendo ya estuvo ya vamos a proceder a bajarlo porque no se nos quema voy a mojar por aquí que no se nos vaya a quemar ahora me estoy asando unos elotes para comer elotes asados con atol ahí los tengo ya van a estar ya estuvo este otro ya estuvieron bueno pues dicen que la sopa se toma en caliente y vamos a tomar este tolo ahorita que está calientito vamos a servirnos ahorita que está calientito porque ya frío no sabe igual quién va a querer nadie me contesta allá están los elotes los que le vamos a echar aquí digo vamos porque todos ustedes están conmigo también el que está hasta esta parte del video viéndolo gracias por ver este video gracias por el apoyo el apoyo que nos dan bueno pues vamos a a probarlo le vamos a echar elotito ustedes ya han comido el atol de elote con elote con elote así asado rico queda miren tengo uno pero no está quemado es de may negrito está caliente todavía no puede granar fácil vamos a un elote bien de granadito que no nos vaya a atorar el olote como si no pudiéramos comer el olote ya no me aguanto la calma bueno pues la hora de la verdad vamos a ver qué tal quedó delicioso me imagino porque quiero preparado pues yo delicioso ya me voy a decir algo el mejor atol de elote que he comido en mi vida este este porque Dios lo dice muy bueno bueno ahí está el antojo esperemos en Dios estén bien allá en su casita donde quiera que nos vea que Dios me lo cuide me lo guarde y como siempre si les gusta nuestro contenido compártalo y si no se han suscrito suscríbase porque seamos mal de la familia diciendo que a usted en su casa y en su mesa nunca le maté el mal que tenga salud que tengan pan que Dios le multiplique sus labores bendiciones y hasta la próxima en un nuevo video gracias por llegar hasta aquí y y y y y y y y y